La conversación que hemos mantenido cada viernes con Chus Canal, las cosas de Chus Canal para comenzar cada viernes en Santa Bresona y como antes os decía, pues tenemos la visita de una formación de pandeleteras, buenas amigas, además, pues capitaneada esa formación y si no, ahora que me diga lo contrario, por Ruth Tomás, la formación se llama Tarandá. Ruth, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, lo primero muchas gracias por habernos invitado aquí a tu programa y bueno, pues para aprovechar para darnos un poquito a conocer. Pues para eso estamos, en una primera visita que ya sabéis tú y el resto que cuando queráis estáis en vuestra casa. Bueno, aunque veo que a las conocidas, en mi conocida, ya de unos años para acá, bueno, cuéntanos y preséntanos a la formación. Vamos a presentar a la formación. Bueno, pues tenemos, ya sabéis que todas somos tocadoras, pandereteras y provenimos además del mundo de la danza, del grupo de danza San Pedruco. Entonces, bueno, con nosotros está Patri, saludanos, Esther, Coba, Leti, y Bea Cea, que vamos, no sé si presentarla, porque creo que la conocéis ya todo el mundo. Bueno, Bea Fea, que está en todos los regalos últimamente y que tendremos que hacer la capítulo aparte con el roblón que estaba cerrando y bueno, y alguna otra cosa más, ¿no? Sí. Muy bien, para lo próximo te acercas. Ahora vamos poco a poco comenzando. Es que bueno, hay que decirlo, ¿eh? Tenemos en uno de los estudios de Cantorio FM, pequeño estudio, más pequeño, bueno, tenemos a seis pandereteras en tres micrófonos. Pero bueno, más o menos los arreglamos. La primera, el nombre, Tarandá, ¿cómo surge? Bueno, pues verás, el nombre de Tarandá surge en una tarde de parrillada, en la que después de comer se nos ocurre sentarnos a comentar un poquito. Son habituales, ¿eh? Son habituales, son habituales. Para el próximo año también. Sí, ya cantamos contigo. Son habituales dentro del grupo de tantas. La verdad es que, bueno, más que un grupo somos una familia y solemos hacer muy a menudo esto de juntarnos todos para comer. De hecho, el origen del grupo está ahí también, en juntarnos después de comer, sacar las pandereteras y demás instrumentos y ponernos un ratito a tocar. Y bueno, pues empezamos con la broma, pues nos ponemos nombres, siempre estamos las mismas, lo llevamos bien, lo pasamos bien, surgieron, se barajearon auténticas barbaridades con nombres. ¿Alguno que otro que se pueda contar? Rajas y sonajas. Bueno, a ver, insisto, fue después de una comida acompañada de su bebida para que, claro, se nos grate un poco para ese bolo. Me pida que no era agua, pero... No, no, es para que pase un poco el bolo alimenticio. Sí. Bueno, entonces al final ya nos pusimos un poco serios y con Miriam, nuestra profesora, que también conoceréis, habíamos estado ensayando... Sobran las presentaciones. Sobran, sobran. Habíamos estado ensayando un villancico esta Navidad y había recuperado un villancico bastante antiguo. Y el estribillo era algo así como tarandá, tarandá, tarandito. Es como un laralá, laralá, laralito. Y nos gustó el tarandá, ensayábamos, vamos a cantar la de tarandá, la de tarandá, la de tarandá, nos quedamos con tarandá. Nos gustó así una palabra música, simplemente. Más o menos desde que, yo qué sé, hace cuatro meses estamos hablando como tal de la formación tarandá. Pues de la formación tarandá podemos estar hablando de hace aproximadamente, no sé, me corregís. De agosto, dos milímetros, de verano. Ah, bueno, ya vamos camino del año, entonces. Sí, vamos a... Ya casi, casi podemos hablar de veteranas. Jóvenes, jóvenes, jóvenes veteranas. Con las seis que estáis aquí mismo ahora, más compañeras, erais menos al iniciar. Bueno, hemos ido un poco tanteando. Bueno, iniciamos en un evento privado, nos llamaron para ir a amenizar un cumpleaños y en principio, pues no sabíamos muy bien quiénes tienen disponibilidad, quiénes sí, quiénes no, pueden, no pueden. En ese momento, nuestra colaboradora Bea, por ejemplo, estaba en otros menesteres. ¿Y ella, colaboradora, pero ella es pichaje oficial o estamos ahí? Ahí la tenemos, si se porta bien. ¿Qué tiene la cláusula de Messi, de Cristiano? Sí, tiene la cláusula bastante alta. La de Bea y me la pido yo. Hay que hablar con Raúl, con padre. No sé, vele por los negocios. No, la verdad es que nosotras encantadas, de hecho está con nosotras en el grupo de danzas y bueno, sobre todo, principalmente es amiga. Y luego además, pues bueno, se nos une en ratitos, ¿no? Muy bien. Oye, que os veo aquí cargadas. Sí, pero no, bueno, 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 no te preocupes. Que os veo, aunque sea para el pilona de nuevo, que os veo cargadas aquí de pandenita, pues habrá que aprovechar, ¿no? Pues igual, una, una, una de las primeras, una de las primeras. Las que tú quieras. Así que, adelante, compañeras. Así me pongo a cantar, a echar una puerta al aire, porque no diga mañana que lo dejo de cobarde. Ella lloraba y lloraba y yo leía, leía. Ella lloraba y lloraba y lloraba mientras yo me divertía. Ella es mi trabajadora, según dicen los vecinos, y yo siempre me las cuento, de salir a los caminos. Viva los morenos, viva los morenos, de buen arte. Yo digo porque me toca, de los morenos, de la paz. Yo digo porque me toca, de los morenos, de la paz. Ella lloraba y lloraba y yo leía, leía. Ella lloraba y lloraba mientras yo me divertía. Ella es mi trabajadora, según dicen los vecinos, y yo siempre me las cuento, de salir a los caminos. Despedida, despedida, despedida para cuando, cuando me despediré del amor que estoy pensando. Cuando me despediré del amor que estoy pensando. Ella lloraba y lloraba y yo leía, leía. Ella lloraba y lloraba mientras yo me divertía. Ella es mi trabajadora, según dicen los vecinos, y yo siempre me las cuento, de salir a los caminos.